El exmandatario de México Felipe Calderón está pensando en que el próximo año sería pertinente crear un nuevo partido político para transformar a México desde la sociedad y por qué no ve posibilidades de que desde su partido, el PAN, esto puede ocurrir además de que prefiere fallar al intentar crear un nuevo partido a continuar viendo cómo se sigue desmoronando la vida pública. Dijo estar pensando en sumarse para crear una nueva organización política que puede ejercer en específico lo que la política significa, vigilancia del poder, por lo que hay que construir un partido político en el 2019. Mencionó que hay ciudadanos que se hacen la pregunta ¿qué vamos a hacer ahora? y no tienen espacios. Lo que hay que hacer es una organización que tenga un compromiso con las metas de parámetros éticos que se vale y no en la política.